En la calle O Barrio Es Marlo Este estúpido viene con la... Un día tendrán que hacer un compilado de estúpidos con las luces que te encandilan O sea, poner pausa y filmar cada vez que aparece uno Yo tendrán todo el día tocando, sacando y poniendo pausa Sacando y poniendo pausa Todo el día no, toda la noche Bueno, y esta es... Voy a doblar a la izquierda Sentido Ruta 21 Esta es la Ruta 1003 No sé qué es lo que tiene de ruta porque está destruida y no podés ir a más de 40 porque siempre hay tráfico, siempre hay embotellamiento Bueno Pero esta es... Ruta Provincial 1003 Mugre de la Mugre En Marlo es esto Ahí están los de las luces, mirá Mirá, mirá, mirá Yo no puedo... Hay una palabra que lo describiría justo pero no se puede usar en el siglo XXI Por lo menos de manera pública Yo no lo puedo creer No lo puedo creer O sea, no ves a los otros... O sea, o a ellos, no sé O yo tengo un problema a la vista, capaz y me molesta a mí, capaz que no le molesta a nadie más Y soy el único estúpido al que le molesta Entonces... Tengo yo un problema Pero no entiendo A nadie le molestan las luces Solo a mí Porque te das cuenta Si vos te molestan las otras Entonces lo primero que haces es mirar tus luces A ver si vos estás haciendo lo mismo O le chupo huevos, no sé No, la gente acá Tiene una mentalidad Una ruta, mirá Hace cuánto estoy parado acá Ruta La vereda es bien gracia No existe, son todo tierras Qué asco Hay como una neblina Aparte de toda la mierda Que están quemando por todos lados O sea A dos por tres encontrás un fueguito ahí ¡Predá fuego, loco! ¡No te prendes fuego vos! Esta al fondo derecho Te saca a ruta 21 A la altura de Libertad Más a la izquierda Pontevedra Y si la agarras a la derecha Bueno Es Libertad Y te vas para... Al fondo terminás Sí, que ya es Padua creo Terminás ahí en las vías Que es Avenida Santa Rosa Santa Rosa, la de Castelar Los bares y todo Bueno, esto es la ruta de la muerte Es de Tramo Más o menos Pero de Stevenson Hasta donde estaba yo Que es de las estaciones a la Puma Más o menos por ahí Está destruida Pozos cada dos por tres Y esto a la mañana temprano Ni te digo Cuando tenés que armar el paciente Estás una hora más No llegás nunca Se llama Avenida Bellavista Entonces es ruta o es avenida ¿Cómo es? Este mirá Este es Clagaro Yo no entiendo la maniobra Que hizo el tipo atrás Pasó el camión Un máximo a 60 Flaco Anda vos a la velocidad Que se te canta el orto No podés condicionarme a mí Porque vos no sabés Que tengo yo en la cabeza Si conozco Si no conozco Que estoy buscando Donde mierda voy No tenés idea Entonces vos haces lo que vos quieras A mí no me molestes Yo estoy yendo 50 casi 60 60 a la máxima Bueno yo acá A 300 metros Tengo que doblar Me llama Elcano Le voy a sacar el brazo al camión Que viene atrás Porque acá es así Las luces no te las respetan Te las respetan Si vos sacas el brazo Y esas cosas Bueno hasta acá gente Gracias por ver mis videos Ahí vi que se suscribieron Dos personas el otro día Uno me dejó comentarios Le agradezco mucho El interés Y que les haya gustado Chau chau